hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un videojuego más de estos que están en el nes fest donde vamos a poder probar demos de muchos juegos que se van a lanzar pronto y este es un juego que se va a lanzar el 22 de abril del 2022 se llama scarlet es un videojuego chileno de la desarrolladora evenit una desarrolladora indie que nació el año 2000 en el año 2020 es es jovencita este al parecer es su primer juego un juego de acción rpg con elementos mágicos de alquimia y un vasto mundo que explorar en la banda sonora o sea estas estas cancioncita que está sonando aquí al principio es está muy no sé está de un gusto exquisito está muy chévere me hace pensar un poquito en algunos rpg clásicos de esos que tenía una música unas bandas sonoras no sé esas que uno podía incluso colocar en otro momento y relajarse y escucharlas y ya así bueno lo que sí es que de alguna por alguna razón primero que todo no aparece mi cámara no sé por qué en la grabación no está saliendo mi cámara y la otra es que al parecer el juego aunque se puede poner mata en pantalla completa todavía no se puede colocar una resolución hd entonces digamos el menú inicial es como pixelar pero ya siento que se ve demasiado pixelado entonces de pronto asumo que estas cositas se arreglarán más adelante pero en general me me llamó la atención mucho entonces vamos vamos a jugarlo a ver de qué se trata este juego bueno aquí ya la cosa cambia se siente bastante diferente este entorno en comparación con el menú creo que creo que sería bueno como cambiar algunas cosas del menú para que se sientan más como con la misma gama de colores que hay acá en el juego aquí miren por ejemplo tan bonito este muñequito en pixelar qué belleza incluso siento que el traje me hace pensar en el principito bueno estamos como en un no sé que esto pero estamos como en una zona de abismo no sé es como un bueno dice tomar tomamos esa espada con a espadas en ancestral miren qué bonito como suena cuando la agarro empuñas el arma como si fuera la primera vez que la tuvieras en tus manos además sientes que la espada ancestral recupera el poder que alguna vez tuvo bueno aquí siento que la letra en pixelar si se ve como mejor no pero también siento que no sé se ve como un poquito expandida pero siento que se ve un poquito mejor me encanta como sale aquí el texto muy a lo clásico no puedes equipar tu conocida espada ancestral abriendo tu inventario con menú ok el inventario es este puedo llevar espada ancestral nivel 1 hoja metálica de acero divino pero y dónde la equipo a sólo la escojo y ya si sale la es que ya está equipada hoja metálica de acero divino con mango rojo mango de roble fue encontrada por led al parecer nuestro personaje es led en un bosque sagrado y donde estamos es un bosque sagrado dice que nos agrega nueve puntos de ataque efectivamente las estadísticas de nuestro personaje están a la derecha vida 35 de 50 estamos heridos al parecer ataque 9 gracias al arma y defensa 2 abajo tenemos una capa de led en nuestra capa está equipada nos da dos puntos de defensa tejida por el mismo por el mismo para emprender su viaje a través del extenso mundo de scarlet ok scarlet es el mundo donde estamos y aparte puede equiparme accesorios lo que no entiendo es porque son seis cuadros es decir a ver un arma una capa o bueno algo que nos dé defensa acá abajo iría un accesorio porque hay más espacios acá qué significa estos símbolos por ejemplo ahí yo veo que esto es parece una flor y también hay una flor en categoría armas armaduras accesorios y también está este este simbolito como de alquimia como de magia en armas armaduras accesorios entonces no sé qué significará bueno el inventario me dice que hay más cosas un diario de viaje que hasta ahora no tenemos nada más estadísticas de led aparte de eso nos dicen que el nivel es 1 que la experiencia actual es 0 de 25 esto verde no sé qué serán 100 de 100 el simbolito también como de magia 0 y unos cristales también 0 configuración bueno esto ya lo sabemos listo vámonos vamos salir al menú no como me vuelvo como me vuelvo no hay a con el mismo botón de menú me volvía por acá hay algo brillando presionada para interactuar con tu entorno ok pues ya 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 sé que con a interactúo por ejemplo acá hay una caja o qué es esto es una caja a la ok es una caja pero no la puedo correr la tengo es que golpear con la espada hasta que se deshaga aunque no parece una caja tan poderosa saben que estoy jugando con control y en este momento miren miren cómo puedo pasar por el ladito si quiero no mentira no puedo pasar por el lado ahí me queda bloqueado ahora sí vibra cuando golpeó está muy chévere y vibra en los momentos en que golpeó excelente listo me gusta la animación de la espada si se dan cuenta tan chévere como se ve se ve listo sigamos bueno acá hay otros dos espacios aquí hay otra lectura para continuar tu camino deberías correr presionando un mágico botón llamado b ten en cuenta que al correr gastarás energía si llegas a cero tendrás que esperar a que tu barra de energía recargue para volver a correr pero yo no veo la barra de energía a ok la barra de la barra de energía se genera en el momento en que yo empiezo a correr o usar energía y la barra de energía era la misma que salían las estadísticas que yo decía que era 100 de 100 es este es este circulito si bien se gasta súper rápido a la barra de energía no es tan ok ese pedazo lo tenemos que pasar corriendo claro porque son a pero también se quiere hecho y listo hay hay calmaos rpg y aventura aquí hay que controlar muy bien porque hay que correr hacia un lado y después hacia arriba y y controlar muy bien la llegada claro ahora entiendo por qué la energía hay que saberla manejar si yo lo usara mal ahí pues paso hago mal mi camino aparte me puedo caer o sea yo no sabía que esto yo me podía caer en algunos partes bueno aquí hay un primero una lectura abre tu inventario desplázate a la pestaña de medicina consume la flor de magnolia para recuperar puntos de vida recordemos que estábamos heridos no a para abrir hay que sostener encontraste una flor de magnolia ok acabas de recibir una flor de magnolia utilízala desde tu inventario en la pestaña de ítems para recuperar puntos de vida entonces vamos al inventario diario configuración donde está la hoja de magnolia como paso a la hoja de magnolia o ítems o como no entendí o sea a ver dice que atrapé la hoja de magnolia la hoja de magnolia donde está aquí no me aparece o sea como paso de una categoría a otra o sea o sea aquí paso a diario de viaje y aquí ya configuración y no me sale la ah esperen esperen como hice como hice eso como hice eso ah listo ya sé cómo se llega ok uno pasa moviendo la palanca o bueno el pad si ustedes se van hasta el borde y le siguen dando hacia la derecha lo va a llevar a la siguiente pestaña que es la de medicinas comida y objetos y si llego a la otra es técnicas y materiales ah listo ya entendí ok flor de magnolia por uno la puedo asignar o la puedo usar su savia natural es utilizada con fines curativos restaura aproximadamente 50 puntos de vida vamos a ver me encantó esa animación aunque un poquito oscurita y muy rápida paso muy rápido felicidades ya que aprendiste lo básico podré dejar tu conciencia tranquila pero tu cuerpo sigue debilitado como que mi conciencia tranquila alguien se supone que alguien más está hablándole al personaje aún así no olvides tu objetivo debes encontrar a Isabel esperemos que tu futuro sea guiado en buenas manos ya es hora de despertar y continuar el viaje let ok let interesante nombre porque lo habrán escogido let despierta de tu sueño ay que maravillosa que maravilloso ay entorno tan bonito me hace pensar un poco en Stardew Valley en hartos juguitos así que han salido con esta dinámica este estilo pixel art pero con entornos como tan también cuidaditos está muy bonito tu diario de viaje está actualizado abre el inventario y presiona RB para revisar tu diario de viaje o sea asumo que ahí estarán las misiones ¿no? entonces diario de viaje despiertas de tu pesado sueño y desconoces sobre este sitio sería buena idea echar un vistazo al lugar y después salir afuera ok ya no tenemos la espada por lo que veo veamos primero esto ¿qué es esto? dice es un cofre ¿no? hay que tener oprimido para abrirlo ¿tú viste de vuelta tu espada ancestral? o sea que si la teníamos recuerda esquiparla esquiparla ok y además encontraste tres flores de magnolia a ver entonces a ver entonces vamos aquí vamos primero quiero saber cómo una asigna ya las flores de magnolia ya están asignadas porque ahí ya le dije y le di y ya quedó asignado pero no sé esto ahora diario de viaje configuración inventario vamos a no no me adapto todavía el inventario a moverlo con el pad y vamos a salir se debería poder salir un poco del de este inventario con B no sólo con el mismo menú pero bueno uno se adapta ¿no? a ver dice que si con Y asigné entonces supuestamente con Y puedo usar la flor de magnolia efectivamente con Y la uso ahí la gasté una pero bueno no importa vamos a interactuar con las demás cosas guarda la partida no está disponible en la versión demo ok pues no podemos guardar entonces pues vámonos ¿no? ay que maravilla que bonito que encantador es esto a ver está muy bien cuidado los detalles flores pajaritos mariposas nos muestra nuestra espada arriba aunque no entiendo que dice ahí X ah que la usamos con X y con Y ya dice que es lo que tenemos asignado pero no nos aparecía ahorita miren si toco el árbol el ahorita toqué el árbol y vibró mi control y salió el pajarito volando al haberlo ah miren y tiene transparencia miren por ejemplo acá hay una cueva y y nos la ocultan totalmente pero primero veamos este letrero qué pena propiedad de Ignus el alquimista o sea estábamos durmiendo en la casa de un desconocido imagínense qué estábamos haciendo en la casa de un desconocido entramos a esta mini cueva y vemos un cofre y decimos vamos a tomar este cofre no importa quién sea el dueño encontramos 245 cristas que deben ser esos cristalitos que yo he visto que estaban como dentro de las opciones de los estadísticas bueno veo que hacia allá no puedo ir tampoco me puedo lanzar por el agua esto no es como en pokemon que uno invoca un un pokemon de agua y cruzaba pero hay algo allá no ah no me dirán no no hay más camino aunque si hay unos hongos pero nada más pero chévere chévere haber descubierto esos cristas y que además ellos hayan incluido eso cositas así ocultas en el mapa y eso es chévere no los juegos eso siempre invita a la exploración bueno parece que no hay más caminos así que nos toca seguir por aquí abajo sigamos qué maravilla la verdad muy lleno de vida desconocido ee tú quién será éste vaya hasta que abriste los ojos será ignus llevabas bastante tiempo durmiendo te encontré en una pradera inconsciente y con heridas graves por cierto soy ignus el alquimista bueno ignus y es como un nombre latín no decidí traerte porque siempre y tiene que relacionarse con fuego no porque siempre estoy fuera de casa buscando alquimias nuevas esto también me hizo pensar un poco en ninokuni que es un juego también que tiene que ver como con un niño va a otro mundo la magia aunque bueno este no es que va a otro mundo hasta el momento es el mismo mundo solo que al parecer no recuerda muy bien a propósito joven como te llamas así que let por lo visto el encontrarte no fue una coincidencia no es coincidencia no es de mi incumbencia pero aquel diario que traías contigo mencionaba la sagrada gema escarlata pero ahora no es oportuno hablarte de ello estoy en búsqueda de ciertos materiales cuando los encuentre me dirigiré al pueblo Elysia si me encuentras podré ayudarte con tu objetivo acepta esta fórmula para que no termines otra vez inconsciente o sea que vamos a aprender magia esta es mi fórmula la llamo viento de fuego requiere de una pieza de tela y dos gemas de combustión ok o sea la magia no es cualquier cosa hay que también armarla ¿no? aprendiste la una fórmula de alquimia ya es tiempo de marcharme let bueno pues muy confianzudo dignus de dejarnos en la casa sin preguntarnos nada más darnos poderes has actualizado el diario de viaje para equipar la alquimia abre tu inventario y dirígete hacia la tercera pestaña asigna objetos con Y para acceder rápidamente a él eso ya lo sé amigos eso ya lo sé pero vamos a de verdad hacer lo que nos dice tercera pestaña o sea aquí y ahí está pieza de tela en la sección de materiales van los materiales que necesitamos para las técnicas recurso útil para crear recetas de alquimia y para reforzar ropas y gema de combustión 16 componente de químicos que contiene el poder de la llamara en su interior si yo por ejemplo le doy acá en brisa fugaz que provoca o sea en la técnica ¿no? el viento de fuego brisa fugaz que provoca un cometa de fuego más 16 por 2 puntos de año mágico bastante ¿no? y consume ahí dice consume 1 de tela 2 puntos de combustión y mitad de energía entonces si yo la asigno significa que voy a poder lanzar la habilidad pero debo contar con esos materiales es decir que las habilidades están limitadas a los materiales si yo no tengo materiales no puedo usar las habilidades es como lo estoy entendiendo vamos a ver quiero utilizarla oh que chévere puedo escoger el punto donde va a caer y tiene una distancia y me dan como el tiempo para hacerlo se pone en pausa que chévere ah no 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 ya entendí no es un área es una dirección a donde va a ir el poder ok miren por ejemplo acá ya me pusieron un enemigo pero vamos a usar la espada ya vimos como me pegó y se desapareció me pegó y se desapareció como es eso y son todos tiernitos ¿no? porque esto yo lo puedo tomar ay si miren las manzanas y algunos objetos se pueden recoger bueno pues vamos a ver por ejemplo con estos conejos o lo que sea ¡uy! pegan duro pero ¿saben cuál es el problema? que cuando vibra mi personaje no sé si o es el al que le han hecho daño o al o yo al personaje aunque veo que ahí salen los puntos cuando cuando lo hieren a él ¿no? eh listo veo que por acá hay dos caminos y ahora no sé por dónde ir si hacia la izquierda o hacia abajo la cuestión es que matando estos bichos asumo obtengo experiencia ¿no? o eso espero veamos veamos que por acá por acá miren acá hay dos vamos a usar la habilidad por ejemplo uy pero acá hay un problema por ejemplo miren estoy en toda la esquina y me tapa un poco lo que voy a hacer por ejemplo aquí veo mi objetivo que bien le hizo 16 de año efectivamente como siento que hay que acercarse un poco o sea demasiado a los enemigos y como que a la final no miren o sea tengo que acercar tanto para hacerles daño que al final resulto yo también dañado bueno acá hay un cofre voy a recoger que hay en el cofre una flor de magnolia gracias y aquí hay otro caminito miren uff esto está re chévere porque hay que explorar y no nos dijeron no nos dieron más indicaciones eso sí a ver veamos el diario para qué sirve la planta de fibra elemento abundante de las praderas de escarle puedes utilizarlo para fabricar tela con la con la chévere chévere esto ah sí miren experiencia 13 de 25 pero no me dicen más dice por el momento sería buena idea investigar el lugar no nos ha salido ninguna novedad me voy a consumir ah la manzana también correr al ser consumida te permite correr más y me da 100 puntos de energía interesante bueno vamos a usar es la la curación listo vamos a seguir matando conejitos asumiendo que estos son conejos siento que me voy a acercar demasiado y a la final me hacen daño bastante uy este no se ha muerto bueno listo a ver qué más es que es un es una pradera grandísima miren por fin llegué como un lugar donde ya no tengo más camino o eso parece ay si uno pisa las flores que han aplastado si se dan cuenta no me ha fijado y a ver si le pego a los árboles les puedo quitar las hojas no por el momento a los árboles no es que se esto que acá brilla algo ah es un puente un puente de piedra pero había algo algo que yo podía recoger ahí o por qué brilla eso por qué brilla no entiendo a ver otro conejo de estos raros más caminos más ah bueno no aquí ya se cierra el camino ah pero por acá hay un camino secreto no me digan que no esto no será secreto no en verdad no vamos vamos uy una cuevilla pilla y acá hay otro camino también o qué es esto a ver qué es esto no no es camino entonces sí efectivamente aquí llega uno a esta cuevita no hay demás que espero no haya un enemigo por ahí bien poderoso de un momento y se divide aparte en dos cuevas más pero me salió algo una una nueva cosa un una no sé qué es eso es una barra rara al lado debajo de la vida eso es nuevo para mí esto será un enemigo si es un enemigo no 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 lancémosle la habilidad oh yeah y subimos a nivel 2 ahora qué vamos a hacer no sé si curarme o qué pero qué era sólo en ese enemigo había hay otro camino miren wow esto está loco es es muy tremendo sino que no no veo el objetivo y me acosa a irme y irme muy lejos y no saber un poco más de la historia esto qué hago este bicho me puede atacar muy duro ahí va tenga le bajé harta vida incluso subió la mi habilidad de de magia o sea a ver claro subí a nivel 2 y mi magia aumentó un punto por tanto el ataque de esta habilidad que depende de mis puntos de año mágico subió a a 17 ahora cierto o como es la cosa bueno ay huepucha qué hice no 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 qué más hay por acá por allá veo otro de esos mismos uy hay dos no ay no está lo suficientemente cerca la gasté ahora sí listo y ahora usted uy acá hay algo una gema por fin ya le cogí el tiro a atacar a esos a esos como que son más fáciles ay pero no ah un puzzle bien bueno miren si golpeo se vuelven de un color no lo entendí no entendí porque se vuelven rojas en un momento esta cosa en otra verde pero no son lo único que ves que hace como un cambio no no pero sí son como unos botones se hunden o se o salen a la vista pues vamos para allá porque al igual estos bichos están aquí uy a los dos los puedo atacar que genial a ver a ver veamos que en el cofre nos conviene una llave ok estamos en una mazmorra es lo que me estoy dando cuenta estamos en una mazmorra esa llave va a ser para algo a ver estos están en rojo o sea que yo desde acá puedo controlar eso uy juemadre a ver a ver a ver a ver a ver no 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 mi vida mi vida mi vida mi vida a ver a ver me salió una varita pero no sé para qué ah no 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 era una varita eso era una llave ahora sí entiendo el objetivo esto es una llave abrir cofres puertas inaccesibles y más interesante vamos a comernos la manzana primero que todo ya nos la comimos no no nos deja comernos la solo la flor será porque como la manzana cura 100 pero nosotros no tenemos 100 de vida será por eso y vamos a a crear más esto tela porque es que no tenemos tela aunque bueno es que ya solo nos queda una una oportunidad de pero ok cómo quedamos la tela o sea cómo lo uso para crear tela le doy a y no será que toca en una mesa una mesa especial una mesa de crafteo o algo así interesante entonces vamos a ver si podemos atacar estos bichos de forma tal que podamos pasar por aquí así sí podemos otra llave guau porque otra llave porque dos llaves pues ahí hice como un crítico es mi impresión bueno tenemos dos llaves es lo único que sé la pregunta es que abrirán esas dos llaves oiga no me den puños carajo uy me están acabando me están acabando me están acabando quitan bastante hay que hay que saber controlar bien los los puntos de vida ay dios mío 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 necesito vida y esta flor otra otra flor de éstas la voy a reemplazar mientras tanto y me curo de una vez sigamos sigamos nos tenemos que volver ya no hay más camino bueno ahí ya lo puede controlar mejor recogimos dos llaves asumo que todas esas dos llaves servirán para este otro otro túnelcito tendrán alguna función acá sí miren hay que meter dos llaves efectivamente hay que meter dos llaves ahí están y para dónde carajos mecanismo de qué cuál mecanismo no sé qué mecanismo hablan que hice es un puente que se creó eso debe ser para algún tipo de monstruo jefe o algo así me da miedo qué dice ahí únicamente un afiliado afilado sonido revelará lo que la nada esconde afilado significa de espada no sólo aquellos que comprendan este acertijo lograrán atravesar el vacío pues una afilado es el de la espada miren si no si no lo activo se desaparece el puentecito tengo que ir caminando y formando las ay tengo que ir creando el camino y se va creando a medida que yo ando en él uy es por aquí por aquí por aquí por aquí oiga qué cosas tan chévere es mis respetos para los desarrolladores es un juego de aventura me hace pensar mucho en el celda pero también es un juego que tiene puzles que tiene acertijos qué maravilla ay dios mío esto es para un jefe en dónde me metí dios mío esto es para un jefe no no hay de otra ese jefe tan extraño es como un ojo uy 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 qué lanza qué lanza qué lanza bueno primer golpe es como un pollo andante no no ah es como un pacman es un pacman es un pacman monstruoso muere pacman me curo y ten ten pacman ten pacman ten pacman no uy es que pacman me me está acorralando demasiado no manzana 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 por favor dígame que si me la puedo comer por fin ah no me curó fue energía no puedo hacer más no si pacman me mata adiósito me voy a morir no 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 nos dejemos de paz y no puede ser no no puedo salir de acá no puedo salir de acá y pacman está muy bueno pacman qué hack puedo usar con usted porque me da mucha cosa no tiene como un patrón de ataque yo sólo veo más que todo que rebota y ataca pero sí como que me detecta o es mi impresión me mató tristemente jamás se volvió a saber algo sobre el led y si me mató el jefe ah pero miren quedó abierto el camino pero se fueron... todo lo que comí, lo que consumí se desapareció osea de todas formas yo no tengo en este momento forma de... bueno entonces hagamos una cosa Como ya abrimos el camino aprovechemos que este checkpoint el juego nos ayudó con este checkpoint y al sumo que al volver no tendremos que no tendremos que ok, es que para subir al siguiente nivel necesitamos 90 no tendremos que ponernos otra vez como a resolverlo de la llave entonces lo que voy a hacer es ahora explorar la otra parte del camino que yo no explore y así mismo saber si de pronto incluso yo puedo con estas matitas crear más tela y así poder esto esto que tener más magia porque si tengo más magia les aseguro que ese Pac-Man nos olvidamos de ese Pac-Man eso si es Seguration por acá también hay otro camino, este yo no lo había explorado es que necesito de todas formas recoger recoger que también flores de magnolias y no pailas ah no, este es el camino por donde veníamos entonces, vamonos por este puente a ver que hay por acá abajo que es lo que hay por acá abajo por acá hay otro camino no, no es un camino que hay por acá, que hay por acá veamos que hay que explorar porque es que no, aquí no hay más camino entonces nos podemos devolver y mirar hacia donde se había ido Ignus para evaluar un poco si podemos hacer nuestras propias telas el juego al principio no, no es como muy claro en cuál es el objetivo principal para nosotros en esta demo pero asumo que es parte de eso de pronto todavía quieren evaluar esas partes pero también me gusta el hecho de que no nos dé objetivos porque nos deja de una vez libremente decir vaya para donde quiera donde usted quiera y mire, ya llegamos a donde un jefe imagínense recuerdo que Ignus cogió así acá, ¿no? ay, déjenme quieto déjenme quieto a ver vamos para donde Ignus ah sí, miren acá hay un cofre 70 cristals pero ¿qué hago con ellos? tengo un problema ya me consumí todas mis esto no lo puedo destruir con la espada pero allá hay un camino ¿cómo lo puedo? ay, no me digan que lo podía destruir yo con la habilidad mmm, graves o sea que obligatoriamente si tengo que ir a donde el enemigo no hay más forma no hay más camino no hay más posibilidades ya ya exploré todo lo posible ¿será que en mi si me vuelvo a la casa de pronto puedo encontrar algo que me sea útil? es que no no hay más camino de verdad el único camino era es ese ir a cascar a Pac-Man entonces no sé a ver la verdad que el objetivo lo guardado no está disponible veamos si vuelvo a mirar mi cofre de pronto puedo encontrar algo no no, sencillamente no hay forma ya lo que fue, fue o a menos que yo suba un poquito de nivel pero da igual yo puedo subir de nivel pero esto mmm no puedo hacer o trucos de magia a ver vamos a mirar a ver si puedo hacer telas es que no no me da la opción de hacerlas no tengo como hacerlas no hay un botón para hacerlas entonces no no nos toca nos toca irnos para allá y a ver si en ese mismo proceso nos subimos de nivel es lo único que me queda es lo único que me queda pensar e imaginar solo que ya al igual miren como me tienen de de golpeado estos yo hice un ataque crítico o es que esos moraditos son más fáciles de de atacar es que siento que estos moraditos son como más fáciles de atacar no necesito flores será que pegándole a los a los a los árboles consigo flores a ver como hago para conseguir florecitas que necesito a ver flores flores necesito flores para curarme como vamos de estadísticas 63 de 90 toda me falta para subir de nivel pero al igual al subir de nivel no se me van a curar las estadísticas así que que igual hijo de madre uy este hijo de madre se me atravesó todo feo ahí ahí le hice un crítico bueno metamos una la cueva si no creo que no se nos guarda como el checkpoint y quedamos graves 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 o será que por acá puedo pasar no tampoco hijo de madre a ver quiero ver mis estadísticas de nuevo dice que 66 de 90 voy a ir a morirme a ver si esas estadísticas se mantienen o se pierden creo que acá era donde habían esos enemigos gorditos estos bueno ahí ahí acabé con uno cuánto me dan 70 90 listo a ver por acá creo que habían dos cuántos es que hay por acá uy otro más cuánto me dieron 73 o sea que me dan tres por cada uno de estos mateme alguno necesito saber si me dejan la experiencia tampoco ustedes vengan atáquenme eso a ver tristemente jamás se volvió a saber algo sobre el listo quiero ver qué pasa ahí se guarda la experiencia o no se guarda la experiencia si se guarda la experiencia efectivamente solo que empiezo desde acá ok pues voy a seguir subiendo experiencia o sea voy al menos subirlo a nivel 3 y ahí si me enfrento al pacto a ver si de pronto en eso algo me ayuda si sube mi daño yo qué sé algo que me ayude porque si veo que el pacman está está durito y gasté mis habilidades matando estos bichitos pensando que eran mejor dicho lo más difícil y ahora no puedo hacer tela porque soy bruto entonces pues toca toca subir de nivel subí de nivel ahí está listo devolvámonos tenemos tenemos 3 de magia ahora es la ventaja de ese nivel mi daño si subió un punto más solo un punto nomás subió mi daño y ya es lo único pero un punto es un punto un punto es un punto y con esta fibra carajo no puedo hacer ninguna nada no puedo hacer nada o sea quiero hacer tela pero no puedo porque asumo que tengo que usarla en una tela en una tela en una mesa para construir objetos que es algo muy interesante también en el juego que haya crafteo o sea no tampoco uno puede llegar y en el camino hacerse esto las telas sino que tiene que ir a una ciudad ir a buscar una mesa hacerlas o sea le metieron muchas cositas muy interesantes que creo que van a ser el juego muy divertido muy diverso y también como muy libre no o sea la persona puede ir por donde quiera hacer lo que quiera únicamente un afiliado sonido bueno ya sabemos lo del afilado sonido entonces eso nos va revelando por donde tenemos que ir uy hijo de pucha yo que impresionado con esta parte del acertijo no no ¡Gracias! 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 Complicado, complicado les digo Este pacmitán O como se llame, toca ser un bestiario Está bien duro, le estoy dando muchos golpes Y no veo como hasta el momento Que se vaya a habilitar Y la única estrategia que veo Es meterme en este puentecito porque es que Dentro del espacio Donde él está, si me arrincona De ahí no me deja salir ni Por el Chiras Uy, ahí le dice Veo que cuando lo tomo por detrás Le hago más daño que cuando le ataco la boca La boca le hace más poquito daño Si la golpeo Mientras que si la golpeo cuando está de espaldas Le hago más daño Ahí ya me bajó varios Varios puntos de vida Hijo de madre Es que está bien Ahí le hice daño Y no se volvió ¿Qué hice? ¿Cómo es que? Es que ahí yo sí estoy teniendo un problema Y es que me acerco Y siento que me tengo que acercar mucho Y ya me hacen daño los personajes No sé si sea un defecto O esto sea normal en el juego Ay no Ahí me le Es que tengo que acercarmele muy poquito Es una distancia muy No ¿Qué hice? Es que me perdí porque se me abrió acá un programa Y que como Como asustado No este Pac-Man ¿Cuánto le faltará para morirse? ¿Cuánto te falta Pac-Man? ¿Cuánta vida tiene este bicho? ¿Tres veces mi vida o qué? Y no tengo magia para hacerle daño Vamos por la esquina Lo logramos Has derrostado el monstruo feroz Uy pero que bicho tan difícil Pero ojo no le estoy diciendo que esté mal Intenté como 5 veces Realmente les digo Demo finalizada Muchas gracias por jugar Presionada para volver al menú Ay amigos Pues Scarlet Está muy chévere Lo que tienen del juego Los avances que tienen del juego Se me hace que el juego Va a tener muchas cosas interesantes A ver O sea Tiene como Cositas muy al estilo Zelda Esto Pero también tiene todo Varios elementos Interesantes Y sencillos de entender Las estadísticas Por ejemplo Es vida Defensa Y está la magia Que también sube A medida que subimos de nivel Obviamente la magia Influenciará Sobre el impacto Que tienen las habilidades mágicas En los enemigos Digamos Si una habilidad dice 16 más Puntos de magia Pues asumo que Entonces los puntos de magia Hacen que aumente el daño mágico También lo de la energía para correr Un concepto muy interesante Porque es una barrita Y hay que saberlo utilizar Los puzles tan interesantes Que colocaron Es decir Por ejemplo Donde yo tenía que Pasar usando la espada Pues era algo muy chévere Era una forma Como de hacer que el juego No solo sea exploración Y ya Pasa a otras cosas Los enemigos Están chéveres Por lo menos los tres Que conocí en este No sé si es mi error Pero yo siento que a veces Que me acerco un poquito Para atacarlos En batalla Resultó más dañado O es intencional Es parte de la dificultad Del juego El Pac-Man estuvo Estuvo difícil Pero veo que con ensayo Y error Uno se dando cuenta Cómo derrotarlo Aunque no sé si La forma en que lo derroté Fue de una forma incorrecta Y aparte Esto La musicalización Está muy Muy chévere Tanto en la batalla Con el Pac-Man ese Como aquí Por ejemplo En el menú Como en la parte De exploración También me di cuenta Que al parecer Vamos a necesitar mesas Como para crear objetos No todo va a estar ahí Listo Entonces yo tengo que ir A un lugar Crear los objetos Y ahí sí irme A aventurar Me dar más morras Y eso Es decir que tengo que ir Bien limitado Bien equipado Si no ya Ya estoy condenado Esto también veo Que hay que cuidar Muy bien Los ítems Que uno se encuentra Especialmente Las flores de curación Porque yo encontré Apenas Las tres que me dieron Más una que me encontré Y no volví a encontrar más Entonces Esto de verdad Está muy chévere Mis felicitaciones Para los chicos De Benit El juego Supuestamente sale El 22 de abril Así que No sé cuánto Les falte por desarrollar Para que ya quede Terminado y pulido Pero de verdad Los felicito Talento chileno Pues excelente Y espero que les vaya Muy bien con este juego Mis felicitaciones Más sinceras Y está muy bonito Entonces Muchas gracias De verdad A todos por haberme acompañado Y no olviden Darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!